¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días, perdón. Espero que estén muy bien en esta cuarentena. El día de hoy es 2 de mayo, 2 de mayo, un mes más, iniciando con las mismas noticias de cuarentena, todos en casa. Y les traemos este programa especialmente para ustedes, amigos que son futboleros de corazón y, bueno, amantes del Club León en especial. Yo soy Pablo Delgado y estoy con mi compañero Nacho Velázquez. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días, Pablo. Pues aquí una emisión más de este programa, La Cabina Esmeralda. Esperemos si les gusta y tenemos bastante información. Y pues adelante para darle. A darle, a darle. Sí, les comento para quienes no nos habían escuchado, este programa es de aficionados de León para la afición de León. Así que todas sus aportaciones son bienvenidas. El día de hoy no nos pudo acompañar nuestra compañera Yossi. Este, lamentablemente, pues, por cuestiones de trabajo no pudo estar con nosotros, pero aquí estamos, pues, en su representación para darles toda la información de lo que se ha dado en estos días. Gracias. Este, les comento, si quieren comentar saludos o lo que ustedes deseen aportar, pueden, en su teléfono, en la radio, ponerlo en modo horizontal y les aparece el chat. Este, les aparece el chat y pueden registrarse con Facebook y dejar sus saludos. Los amigos, ¿sale? Para que dejen sus saludos, sus complacencias y todo lo que ustedes, lo que ustedes deseen, amigos. Efectivamente, ahí también una canción, pues, también estamos con las complacencias. Así es, amigo. Bueno, ¿qué te parece si iniciamos con el primer tema del día de hoy? ¿Qué es lo de la Liga de Balompié Mexicano? Que es esta liga que ha causado mucha polémica porque es una liga que no es, este, no es avalada, digamos, por la FIFA. Es una liga adicional a la Liga MX. Este, y les vamos a dar un poquito de información de lo que es esta liga. ¿Cómo ves, amigo? Sí, de hecho, esta nueva liga, este nuevo proyecto en el fútbol mexicano, más que nada en estas últimas semanas ha tomado mucho impulso. Y, pues, hay bastante información, ya hay equipos confirmados en los cuales, pues, ya tienen equipos, plazas. Se contempla que este nuevo proyecto tenga una fecha de inicio del día 18 de septiembre que inicia oficialmente. ¿Cómo ves, compañero, Paul? Súper bien, súper bien. Les vamos a leer un poquito lo que es esta liga adicional profesional para que tengan el contexto general y puedan dar los comentarios, amigos, por si no escuchaban de ella. Aquí en la página oficial la pueden buscar como balompiémexicano.com. Dice que nació como una iniciativa de visionarios, me imagino que de empresarios, en el estado de Jalisco, quienes a través de la liga de balompié pretenden otorgar una alternativa, tanto a aficionados, futbolistas, inversionistas y anunciantes, para que tengan la oportunidad de vivir balompié profesional en una nueva organización, o sea, adicional a la liga MX. Dice que es una institución que llevará al balompié de primer nivel a ciudades y estados donde no hay equipo profesional de fútbol, o la oferta que tiene en este deporte carece de arraigo o identidad, o sea, lugares que no son tan comunes. Y bueno, dice que es una alternativa más para todos esos miles de futbolistas que se quedan en el camino de ser profesionales. Creo que aquí el primer punto que me gustaría tocar es que en la liga MX es muy común que haya muchas palancas, muchos jugadores que se quedan a mitad de su carrera porque no tienen el suficiente apoyo económico o apoyo con algunos empresarios que no las pueden ayudar a crecer, ¿no pues, amigo? Efectivamente, ya que en algunas plazas, como lo es algún Irapuato, Celaya, en el caso en el estado de Tlaxcala, pues son plazas que difícilmente o nula de a veces ha prevalecido el fútbol en alguna plaza de algún equipo de primera división. Y pues el proyecto es un poco, o más que nada es ambicioso, ya que tiene ya un presidente como es la figura de Carlos Alcido. Así es. Con 18 años de carrera y el día miércoles fue anunciado como el nuevo presidente de esta liga de balompié mexicano. Y en la cual ya hay muchos equipos en los cuales ya están confirmados para su participación en el torneo, como es en el caso de Irapuato, en alguna plaza de Veracruz, Acapulco, entre otras. Así es, amigo. Bueno, aquí en la página oficial menciona los estados donde va a estar esta liga, que ya son muchos, es su mayoría, que es Baja California, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, creo que es Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán, son los estados donde va a haber esta competencia. Y como pueden ver, son muchos estados que no tienen equipos de primera división, por ejemplo, Sonora, Coahuila. Monterrey también. Bueno, aquí no lo marca, pero también pudiera haber un equipo. Tamaulipas, Yucatán también. O sea, que había equipo en liga de ascenso, pero creo que ya no está. Y bueno, esta opción es muy importante para equipos de la liga de ascenso que no apoyaron la liga de desarrollo y que ya no están, digamos, en competencia. Es una buena opción y creo que, bueno, en cuestión de sueldos, no sé cuánto ganaban en la liga de ascenso, pero estaba escuchando que acá les iban a pagar por mínimo 150 mil pesos al mes a los jugadores. Entonces, es una súper buena opción y si tiene el apoyo de empresas, esto va a ir en grande. Esto va a ir en grande y por parte también del respaldo de muchos empresarios. Y también, por qué no decirlo, pues también la inversión que se le está haciendo, como lo es una también de las reglas, que es que por equipo principalmente debe de haber un máximo de cinco extranjeros para así pues también darle un poco de impulso también a la liga y pues... Al jugador mexicano, ¿no? Al jugador mexicano y eso también conlleva porque pues en la liga de ascenso prácticamente pues en algunas ocasiones era nula también las entradas a los estadios, el apoyo no era tanto... Bueno, no estaban tanto respaldados los equipos. Voy a decir un ejemplo de Celaya que estuve checando información durante la mañana y es el equipo. El segundo equipo con menos ingresos en los estadios, o sea, el público pues prácticamente pues dejó abandonado a su... a su equipo y pues casos como el de Celaya podemos ver bastantes en la anteriormente llamada división de ascenso. Ajá. Y además este equipo, en los lugares donde nunca han tenido fútbol profesional, siento que será como el auge, ¿no? Me imagino, por ejemplo, cuando nació el Oaxaca, la abriges Oaxaca, la gente sí se conectó con el equipo y si iban al estadio, yo miraba entradas pues buenas para su estadio y era un equipo totalmente nuevo. Una nueva franquicia se puede decir. Ajá, y así como es Oaxaca, puede haber muchísimo más equipos que traigan a las ciudades mucho más... Bueno, un espectáculo adicional que tengan mucho más opciones de generar ingresos, ¿no? Esa derrama económica que genera el fútbol cuando van equipos de otro estado y así un poquito más profesionales, digamos. Un ejemplo también sería el caso de Tamaulipas, que por medio de los correcaminos, pues es de los equipos que a lo largo de los años ha buscado innumerable de veces el ascenso, o sea, les ha invertido. En el caso, pues ahí un claro jugador que estuvo jugando, valga la redundancia, ahí en los correcaminos es el Guli Peña, que pues aparte de ser un jugador de casa, pues le dio un algo de impulso al equipo de los correcaminos. Sí, así es, y estos jugadores no estuvieron de acuerdo con la eliminación del ascenso, porque es algo muy injusto, es un golpe bajo que ya hablamos la vez pasada. Efectivamente. Pero bueno, esta liga trae muchas buenas expectativas y ahorita tomó mayor auge por la cuestión de que desapareciera en el ascenso, entonces puede funcionar, por ahí también estaba leyendo que puede haber selección, ¿no? De hecho, puede, está en el proyecto todavía de la selección mexicana comandada por Ramoncito Morales, este, pues, buen jugador de fútbol, seleccionado, emblema de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y pues, es muy bueno el proyecto que también busca una certificación para así poder competir como selección en torneos internacionales. Fíjate, imagínate cómo sería, este, una selección, no sé si llamarla B, y, o sea, qué conflictos generaría, a lo mejor que esta selección fuera más competitiva que la, que la de la federación, imagínate cómo sería. De la Liga MX, de hecho, este nuevo proyecto busca afiliarse a la CONIFA, que es una, una, se podría decir, un aliado de la FIFA, que específicamente es directamente a las elecciones, que no tienen alguna asociación directamente con la FIFA, y, más que nada, ya, ya ha habido torneos organizados por la CONIFA, que oficialmente fue fundada en el año del 2003 en Suiza, y su primera Copa de Mundo se disputó en el 2014 en, en Suiza. Ok, o sea, es una, una, digamos, una FIFA adicional. Una FIFA adicional, se podría decir. Ok, o fíjate, no sabía, no sabía de esa, de esa federación, pero pues, está interesante porque hay muchos equipos que no cumplen con los requisitos, y, y, por ejemplo, México sí los cumple, pero tener una selección adicional, siento que pueden salir muchos jugadores buenos. A la hora sí, imagínate que haya un mundial y que México tenga jugadores o que sobresalga y que lo jale equipos como, como Real Madrid o cosas así. Ahí no sé si genera un conflicto estar en una liga que no es avalada por la FIFA, quién sabe. De hecho, pues, también a lo mejor va a haber un poco de controversia por los jugadores de decir, bueno, juego en la liga MX o juego en la nueva liga del balompié. Aquí, pues, vale, bastantemente, se van a ver muchos intereses también por parte de las televisoras, patrocinadores, jugadores. Sí, o sea, ahorita, por ejemplo, Enrique Bonilla, pues, está como, pues, a lo mejor no preocupado ahorita, pero sí le puede, este, pues, quitar el sueño, este, más adelante. Si esta liga empieza a generar más ingresos, más, más, este, que llame la atención más, que las televisoras se vayan con ellos, va a ser un boom, un boom, este, y quién sabe qué tanto vaya a perjudicar a la liga MX y tal, si después hace una fusión, no sé. Ya estoy hablando muy extremo, pero siento que está bien tener competencia para que no haya ese tipo de decisiones, por ejemplo, la del ascenso, que, pues, ya los quitaron y ya, ¿qué hacen ahí? Pues nada. Hay otra buena alternativa, sería un torneo de copa entre los, entre los equipos de la liga MX y del balompié. Yo digo que, que al final de cuentas, se va, este, a terminar haciendo un solo torneo. A lo mejor no se juntan como tal todos, pero sí va a haber como una competencia, como dices tú, de copa o de algo, para tener esa, esa, pues, sí, esa derrama económica que genera, pues, la controversia, ¿no? De que, ah, pues, mira, van a jugar a la liga MX con la de balompié y, pues, vamos a verla, ese morbo, ¿no? Ese morbo de que, entre los equipos. Bueno, amigo, te voy a explicar un poquito cómo va a iniciar el sistema de competencia. Esto es como que, así como que lo inicial, me imagino que después voy a ir cambiando conforme a la demanda que tenga. Dice que, eh, el campeonato de liga va a ser un torneo largo a dos vueltas. El primer lugar de la tabla se clasifica, eh, automáticamente a la superfinal. O sea, si eres el mejor, hasta la final llegas de una vez. Y los demás equipos ubicados del segundo al quinto lugar, eh, disputarán una serie semifinal a visita recíproca. Dos contra el cinco y tres contra el cuatro. Los ganadores jugarán por el segundo boleto a la superfinal. Este, o sea, va a ser como que dos semifinales, ¿no? Dos semifinales, de hecho. Dos semifinales para ver quién llega a la final, a la superfinal contra el líder general. Eh, dicen que el criterio de desempate en semifinal es marcador global, goles anotados como visitante, tabla general si es necesario. En la serie final si el marcador global termina empatado, después del partido de vuelta se define automáticamente por tiros desde punto penal. O sea, es muy similar, ¿no? Se eliminaron ya de plano los tiempos. Sí, ya, bueno, eso es lo que emitieron. Todo lo demás del gol de visitante, los penales, la posición de la tabla va a contar también. Y la superfinal, este, obviamente es quien gane de estas semifinales contra la Liga de General, eh, disputarán una visita recíproca el título de campeón de la Liga de Balompié. Igual, si termina empatado el partido, eh, se define por penales y el partido de vuelta se jugará en el estadio del ganador de campeonato de Liga. O sea, quien quede, quien quede Liga General va a recibir la... Todas las vueltas en su casa. Bueno, como que por lo que, lo que entendí, como que el que quede Liga General va a ser el campeón de Liga. Y los otros, este, van a jugar una, digamos, una liguilla para jugar la superfinal. O sea, puedes ser campeón de Liga y supercampeón de Liga. Fíjate, doble, doble premio. Que salga el clóset para allá. Efectivamente, ahí para nuestros amigos cruzasulinos, pues ahí también es otra buena opción. También, pues ahí puede salir algo. Y cabe mencionar que dentro de la página de aquí de la Liga, está un registro. Si alguien desea meter un equipo, aquí vienen todas las indicaciones. Te registras, hay un formato de registro, lo mandas, analizan si eres... Factible. Factible, así es factible que entres. Este, y todo, ¿no? O sea, lo que veo aquí es que está muy abierto cualquier empresa que quiera meter un equipo. Mientras tenga los recursos, el estadio y todo lo que... La infraestructura que pide esta Liga, ¿no? Está interesante. Está muy interesante y muy ambicioso. Y, pues, a lo que lleva aquí conformado, pues ya se han vido varios avances con los equipos, presidentes, sedes. Por ejemplo, está el Ensenada. ¿Quién es el presidente? Este Ramón Ramírez, ¿no? Ramón Ramírez, efectivamente. Este también emblema de Chivas. También es el presidente del Atlético Ensenada. Ya para nuestros amigos de Tijuana. Van a tener el doble equipo. Fíjate, es una liga muy interesante. Mira, aquí estoy viendo que en el Twitter de la liga, el 21 de abril subió una actualización de equipos que están en proceso. Déjate, lo leo. Algunos ya lo mencionaste. Dice Nesa, en el Estado de México, el Acapulco FC, Club Deportivo Macalister, en Saltillo, Coahuila, Club Fútbol Zaragoza, en Puebla, Tabasco, en Villahermosa, Atlético Veracruz, en Veracruz, Durango, en Durango, Faisanes de Yucatán, en Mérida, Real San José, en San José de Gracia, Michoacán, Irapuato, en Irapuato, Chapala, Chapala, Acolman, en Estado de México, Hidalgo FC, en Atotonilco de Tula, fíjate. Ciudad Obregón, en Ciudad Obregón, Sonora, Córdoba, FC, en Córdoba, Veracruz. Fíjate, van a ser dos equipos de Veracruz. Dos equipos, fíjate. Ángeles de Xochitl, Tepec, Morelos, fíjate. O sea, son nombres que, es lo que te decía, cualquiera puede ingresar. Pueden meter su equipo. Ajá, pueden meter su equipo, no sé qué. Yo le quiero poner ositos verdes. Lo pueden hacer, este, mientras cumplan con todos los requisitos. Y más que nada, tener el recurso, ¿no?, para hacer todo el trámite. Hay también el Estado de Veracruz, pues, se quedaron muy poquitos sin fútbol, hasta dos equipos. Fíjate, en Córdoba y en Jalapa. En Jalapa y en Córdoba, Veracruz. Sí, está muy interesante, muy interesante. Fíjate, aquí otra, otra... Ah, no te creas, eso es falso. Es que estoy viendo todas las noticias que vienen aquí en el Twitter. Pues, en general es eso, es una liga que va a competir con la Liga MX y está muy bien porque... Muy bien organizada. Muy bien organizada. Y la competencia siempre es buena porque si no hay competencia, hay como que decisiones como la que tomaron de desaparecer el ascenso y nadie puede hacer nada. Sin embargo, si así tienes una competencia, pues, quienes salen perjudicados se van con la competencia y eso no va a quedar en la Liga MX. Y esperemos que esté muy bien organizada y que no tenga esos problemas que anteriormente tuvo la Liga de Ascenso, de sueldos de los jugadores, de nulas entradas en los estadios y que en verdad estén bien respaldados por algún grupo de empresarios. Sí, yo siento que sí porque son plazas que no son al 100 futboleras, pero el hecho de que la lleves futbol y se van a hacer porque muchos son aficionados de equipos que de Ciudad de México, de América, Cruz Azul, Pumas y tener un equipo local, quieras o no, sí te motiva. Y te llena como que de sentimientos de que, ah, un equipo va a estar en mi estado, pues, hay que apoyarlo. Ajá, así es. Sí, pues, vamos a ver qué pasa con esta Liga. Coméntenos, amigos, qué les parece este nuevo proyecto de, pues, una iniciativa, digamos, del sector privado, en donde está juntando a gente profesional de fútbol y van a hacer la competencia de la Liga MX. Ojalá que se dé y, fíjate, no es por la edad, pero estaría bien como que hacer pruebas, ¿no? Hay un equipito ahí en el estado de Guanajuato. Ándale, pues, igual y con, aparte no creo, pero bueno. Este, bueno, amigo, esto es todo por esta noticia. ¿Qué te parece si nos vamos con noticias del Club León? Noticias sobre el Club León que se ha vuelto en estas últimas semanas tendencia y principalmente, pues, el rival a vencer en esta Liga. Ajá. Que, pues, de golizas, pues, ni hablamos de por qué, pues, ahí es el que se llevó el contra el deportivo, el Atlético San Luis de 6 por 1. Bueno, el domingo que en último minuto se le empató al Monterrey y prácticamente, pues, es al rival a vencer en esta Liga. El día de hoy, pues, estaría enfrentando alrededor de las dos y media de la tarde a su inmigración de Necaxa, pues, otro equipo de esta llamada de Liga MX. Estaba viendo, creo que, si no me equivoco, el Toluca, ahorita va líder general, ¿no? Sí. El Toluca que ayer tuvo actividad y también tuvieron actividad, este, Santos Laguna, que venció 3-1 a los Bravos de Ciudad Juárez. Es, bueno, pues, también un buen proyecto ahí en lo que se reanuda la Liga oficialmente. Sí, ya habíamos comentado que, pues, en lo personal no nos llena la Liga, la E-Liga. La E-Liga. Por lo mismo de que, pues, es virtual, ¿no? Yo, yo, sinceramente, a veces ni me acuerdo de los partidos. O sea, sí sé que va a jugar el León, pero ya me acuerdo cuando ya se terminó, ¿no? Porque son partidos de media hora y... Media hora. Y no le da una emoción el hecho de estar esperando que, para ir al estadio, a estar esperando para ver la tele y ver la E-Liga, ¿no? Pero aún así sí se genera algo de, pues, sí, de emoción, digamos. No igual, pero sí se genera algo el hecho de que va a jugar tu equipo. Pues, estoy viendo aquí la tabla. Te digo, el Toluca, con su triunfo de ayer, lleva 17 puntos. El León con 16, el Santos 15. El Atlas, fíjate. El Atlas, lo que nunca en su vida... Se mantiene en los primeros planos. Sí, ya va en la posición número 4, con 13 puntos, fíjate. Y el Cruz Azul, no lo veo. Híjole. Como lugar con 0 puntos. Esos de Cruz Azul no dan ni una, también la E-Liga. Así es, amigo, así es. Bueno, pues, vamos a una pausa en lo que nos dejan sus comentarios aquí las personas que nos están escuchando. Regresamos con más noticias de la E-Liga y con otras noticias del Club León y de fútbol en general. También, si gustan aportarnos algo, pues, bienvenido sea. Y, pues, aquí estamos, amigo. Efectivamente, ¿hay algún comentario, alguna complacencia? Ya estamos a sus órdenes. Bien, amigos, regresamos, regresamos aquí a su programa La Cabina Esmeralda. Recuerden, amigos, que tenemos una programación de Travesías Teca Radio, en la cual tenemos contenido variado, para que puedan seguirnos. El día de hoy, los sábados, de 11 a 12, más o menos, tenemos este programa donde hablamos de cosas de fútbol y, en especial, del Club León. Bueno, aquí estamos platicando en el corte varias noticias que hemos estado viendo. Por ejemplo, te quería comentar, el día de ayer salieron a protestar los jugadores de Leones Negros. No sé si lo viste. Efectivamente, ahí fue en la ciudad de Guadalajara. En específico, ahí fue por la Minerva, comandados por Omar Bravo, este legendario jugador de, tanto de Chivas, de Atlas, de Leones Negros. Y, pues, fue por esta circunstancia de que, pues, les desaparecieron la división de ascenso, pues, se quedaron sin trabajo. Sí. Algunos jugadores, pues, posiblemente puedan encontrar trabajo en esta nueva liga, o también, tal vez, en la nueva liga MX, pero, pues, por lo pronto, si es un duro golpe, también viene lo económico, pues, se... Sí, pues, realmente, era tu... Es tu trabajo, es tu profesión, y de un día a otro que te digan, sabes que ya no va a haber liga de ascenso, ya no vas a tener equipo, o búscale, ráscale por tus uñas, este, con tus propias manos, este, si está complicado y tener esa incertidumbre. Y deja de eso, o sea, son muchísimos jugadores que hay en México, como para darles cabida en algún equipo. En algún otro equipo, si es cierto, pues... Sí, está bien complicado esa situación, y así como ellos, también, en su momento, el Gullit también dio su... Su inversión. Ajá, este, también, pues, bueno, ya lo platicamos más a detalle eso en el programa pasado, pero sí es algo... Es un golpe muy bajo y un retroceso para el fútbol, el hecho de no tener, este, ascenso y descenso. Un ascenso y descenso que se quitó por lo pronto, pues, por cinco años, pero, pues, posiblemente, tal vez, regrese, tal vez, no regrese, tal vez, muchos jugadores, pues, tendrán que buscar cabida en otro equipo. Ajá. Bien, pues, en el aspecto de Omar Bravo, ya tiene 40 años, y, pues, a esa edad, es un poco complicado encontrar otro equipo en el cual... Pero, de hecho, ya se retiró él, ¿no? De hecho, se había retirado. Ah, sí. Pero, pues, se le hizo la oferta de regresar con el equipo de los Leones Negros, y, pues, tomó esa, la propuesta, y estaba actualmente jugando, no como en anteriores ocasiones, como es el caso de Chivas, que estuvo jugando con los Leones Negros, buscando el ascenso a la primera división, pues, lamentablemente, pues, se quedaron sin... Sin fútbol. Sin negra, y sin fútbol. Una noticia muy triste, pero, bueno, ahora vamos a una noticia mucho más alegre. Estamos en mayo, amigo, estamos en mayo, se acerca el famosísimo 12 de mayo. El famosísimo 12 de mayo, ahí, que les trae grandes recuerdos a los aficionados Esmeraldas. De hecho, a lo largo del mes de mayo, es el 12 de mayo, con el ascenso de León, que, ¿cómo olvidar ese partido contra los correcaminos en la cancha del Estadio León? Cuando nos dio, prácticamente, después de 10 años, el ansiado ascenso. Y también, pues, el 18 de mayo, ahí en el cual se, bueno, se logró la, bueno, otra estrella al escudo, en la final contra el Pachuca. Está en esa... De hecho, no sé si los que nos escuchan ya vieron en la página de Facebook, este, subimos la final de ascenso, subimos ahí para que tuvieran esos gratos recuerdos y lo pudieran ver cuando ustedes deseen, amigos. O sea, ahí, si no lo han visto, métanse a la página de Facebook y ahí está luego el video donde conseguimos el ansiado ascenso. El ansiado ascenso que, prácticamente, en ese partido se le pasó por encima los correcaminos. Y trayendo un resultado adverso de un 2x1, esa expulsión de Sebastián Mas, que en ese torneo, pues, fue referente para que el equipo Verde Esmeralda haya llegado hasta estas instancias de finales. Y, pues, estuvimos ahí con el Jesús en la boca en los primeros minutos. Sí, la verdad es que estuvo... Recuerdo una jugada, no me acuerdo si ya iba a 1-0, iba a 0-0, que casi caía el gol de Correcaminos. Y yo, no, no manches, ese fue como que bien intenso. De hecho, en esa jugada también yo la recuerdo, tuvo unos grandes reflejos el Melitón Hernández, que no, o sea... ¿En la raya? En la raya la sacó esa jugada y, posteriormente, pues, se dio el gol de Carlos Peña en un tiro de esquina y, pues, de ahí para adelante. Y luego el de Nieves y ya después lo de... No, así ya no... Nieves, Pacheco, Burbano... Sí, hizo dos urbanos, ¿no? Burbano hizo dos goles y, pues, prácticamente ese día la ciudad no durmió. No durmió, la verdad fue... Es una emoción tan grande que yo recuerdo cuando íbamos 5-0 ya, todas faltaban como 5 minutos y yo decía, es que no me la creo, no me la creo, o sea, como que, no sé, fue tanta la emoción. Y un 5-0 contundente y estar acostumbrado a que siempre pasaban cosas raras. Cosas raras, sí. Y es imposible de que pase algo, ya estando ahorita en esas instancias. Ya yo decía, hasta que sirve el árbitro ya, es oficial, hasta que eso, pues... Sí. Hasta que sirve el árbitro, si no, no. Y la verdad fue un día muy, muy especial, muy recordado. Y, claro, se lo subimos aquí al Facebook para que lo vieran. Y también les tenemos otra sorpresa, igual yo creo más tarde le subimos el partido, la final contra la América. Contra las aguiluchas ahí de la América. De la América, el partido completo de la vuelta cuando ganamos allá 3-1. Un grato recuerdo de coronarse en la cancha del Estadio Azteca, pues, hasta la fecha, tanto León como Monterrey ha sido en la actualidad de los equipos que se han ido y se han coronado en la cancha del Estadio Azteca. Pues, no cualquiera, la verdad. No cualquiera, y goleando. Y goleando 5-1. Y todavía el gol que cayó de ellos, de ahí fue de Nacho González. De Nacho González. Dígate que en ese partido, bueno, cayó el gol de Nacho González al autogol. Y luego cuando cayó el gol de Nachito, el empate, o sea, fue una emoción tan grande ver a Nacho un emblema de León y anotando el gol, después de un autogol que hizo, fue una emoción súper grande. Yo no estuve ahí, pero lo vi en la televisión y la verdad, sí, fue muy, muy padre. Un emblema ahí de, de hecho, ese Nachito González que ya es de casa y principalmente pues uno tuvo la oportunidad de estar allá en un estadio prácticamente lleno y con la afición del América encima de los aficionados de León. Lo bueno es que cayó ese gol tempranero de Mauro Boseli que prácticamente pues dejó como un cementerio el estadio Azteca y pues luego cayó el autogol de Nacho González que les dio ahí una leve esperanza de en el segundo tiempo poder revertir la situación, pero pues se planteó bien el equipo, fue un buen esquema de Gustavo Matosas que nos mantuvo ahí en la pelea en la pelea y después pues ya lo prácticamente pues es un grato recuerdo de ese segundo tiempo Ajá que cayó el gol de Nacho González Ese fue el 2-1 verdad, yo dije empate, pero fue el 2-1 El 2-1 y luego cayó el gol del Aries que prácticamente fue ya... Ya, fue para matarlos Ya tenemos la copa, nos regresamos a la casa Fíjate que cuando subió León, este... que jugó la semifinal contra Tijuana, ¿te acuerdas? De hecho esa semifinal, no, se fue semifinal ¿Ese semifinal? La semifinal de que se llevó aquí un resultado de 2-0 2-0 Ajá Ahí con goles, si no recuerdo, de Otoniel Ars y de Gulli Peña Ajá Ajá Y pues uno decía, pues prácticamente pues... Solo de meter un gol y ya, casi casi asegurabas Solamente de meter un gol allá en el estadio, en el Caliente y en Tijuana Y pues, qué grata sorpresa fue la que... O desafortunada sorpresa fue la que nos llevamos De que pues, nos eliminaron en esas instancias Sí, o sea, ese partido, no sé si hubo algo por debajo de la mesa Pero se me hizo muy, o sea, la actitud de los jugadores O sea, no meter un solo gol, nada más estaban... O sea, iban 3-0 y así con un gol le pasaba Y recuerdo una jugada allá en los últimos minutos Un cabezazo del Chapita Delgado que casi entra Y así como que ese... Sí, sí fue muy, muy, muy este... Muy trágico ese día, pero pues Al final de cuentas se dio el bicampeonato después Y pues, qué más puedes pedir ¿Qué más puedes pedir ahí de un bicampeonato? Y los dos de visitante Sí Los dos prácticamente de los goles Y ahora que tenemos la oportunidad de coronarnos en casa Perdemos contra el Tigres Contra el Tigres Lamentablemente, pero pues bueno Esperemos que, bueno, ahorita con la pandemia No se sabe cómo voy a terminar Creo que estabas viendo que Bonilla dice que Que no, no, no le pretenden dar el título Cruz Azul Cruz Azul, ahí que... O sea, que pretenden terminar la liga Este, que están esperando que les digan las autoridades de salud Cuando poder reiniciar Reiniciar la liga Y pues también Hay alguna opción de Prácticamente pues tener los Estos, los demás encuentros A puerta cerrada Y tener público hasta la liguilla Hay otra opción que como tú lo comentas De darle el campeonato a Cruz Azul Por quedar en primer lugar Otra opción también de darle a León el campeonato Por ser el mejor de los dos torneos En el torneo del año futbolístico El mejor es el Club León Con 54 puntos Empatado con el Santos Pero por diferencia de goles Por diferencia de goles El León es el que llevaría ahí la ventaja de... Pero lo veo difícil Son muchos conflictos que entrarían Si se lo dan a León O si se lo dan a Cruz Azul, ¿no? Aparte son también muchos intereses Ya sea de derechos de televisión Patrocinadores Entradas a los estadios Todo lo que conlleva el fútbol en la actualidad, la verdad Así es, amigos, así es Pero sí que hay grandes recuerdos Grandes recuerdos que tenemos De aquellos partidos Aquellos partidos de finales Y pues esperamos que esto se renueve muy pronto Para ver si mantenemos ese buen nivel Y podamos conseguir la octava Bien dice, ese 12 de mayo no se olvida No se olvida Fíjate que el 12 de mayo me gusta mucho Porque además de eso de León Hay un capítulo de Dragon Ball Donde aparecen los androides Nada que ver Pero como que se me hace muy emblemático Que es el 12 de mayo Pero está muy padre Pero recuerden, amigos, el día de hoy les vamos a subir El partido de final de vuelta De América contra León Para que estén al pendiente Puedan compartir ahí el link Y pues creo que es todo Por el día de hoy, amigos Ya se nos acabó el tiempo Ahí para que también nos sigan en nuestras publicaciones Denos like Ahí en la página La cabina Esmeralda Les tenemos Diferentes Publicaciones Como bien dice Paul Pues el equipo Digo el El encuentro contra el América El de vuelta Y pues varias sorpresas Que le tenemos Varias sorpresas Que tenemos ahí guardadas Que a lo mejor ya han visto muchos videos Pero los tenemos ahí Para que los recuerden Efectivamente Para que los recuerden Entonces, bueno, amigo Pues nos despedimos Muchas gracias por escucharnos El día de hoy No nos pudo acompañar yo Sí, pero la próxima semana Aquí va a estar Mi nombre es Paul Delgado Les agradezco Por habernos escuchado Y los espero la próxima semana, amigo Ahí nos estamos despidiendo Mi nombre es Nacho Velázquez Y estamos ahí a la orden Directamente en las redes sociales Y también en nuestro programa La Cabina Esmeralda Los esperamos la próxima semana Con mucho gusto